Pero para que a mi mamá se la lleno de ilusiones, la traición, la... A mi mamá creí que yo con la vista la había más desgraciada que a uno le tocó. Eso me separó de mi mamá, mira, me separó de todo. Y luego yo le hebreo, lo pone en el face, pero el cuerpo me lo pide. Pero el cuerpo me lo pide. Y ya, si como no le he puesto solución, se la... ¿Qué quieres hacer para dejar eso? No sé, no le encuentro solución, yo la he buscado. No sé, no le encuentro solución, yo la he buscado. Llevo muchos boletos de revistas, un buscado por mí. Porque él no llama a mi familia para nada, ni en la pitaña, ni en la... Para oricodora. No como más de uno que he visto abogados. No, yo no. ¿Sabe por qué? Porque él es el que me da y come. Pues ya me cansé. Pero vos sabías que... O sea, vos sabías que él es la única solución, ¿sabes? Pero no la es por eso, yo voy a estar jugando. ¿Hasta cuándo? Yo odio la... Sino lo que se mueve alrededor de él. Porque yo quiero andar con la intervierta, con esto que... Me va portando por la libertad y la vida de otro. Bueno, pero calmate. No, 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 no. ¿No tenés por qué tomarlo así, oíste? Ya me cansé. ¿Calmate, sí o no? ¿Ya? ¿Te vas a calmar? ¿Puedo salir eso, perro? ¡No puedo! Calmate, ¿sí? Yo el perro... ¿Cuánto que me alegra un ejemplo de ahí, ya? Ya, 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 mi amor, ya, ya. Tranquilízate, tranquilízate. ¿De qué le tomo un poquito de agua, oí? No, yo no quiero nada. ¿No? Entonces, tranquilízate, mi amor. Tranquilízate. Vos sabés que yo siempre vengo, te veo tranquila. No, pero ya me va a ver. Chéver, ya, 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 ya. ¿Cierto? Ya me va a ver, ya, pero... Tranquilízate, nos sentamos a hablar, ¿o qué? ¿Me parece? No sé, yo... ¿Sí o no? ¿Te cansás de que me menosprecien por otra cosa que gusta la basura que... Ya, 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 ya. ¿Te cansás de eso? Yo solo... ¿Quieres volverte a internar? ¡Oh, no! Yo tengo... Uy, no quiero nada, papá. Papá. Quiero mi mamá. Pero para que a mi mamá sea lleno de ilusión, era traición, la... Quiero mi mamá. Pero para que a mi mamá sea lleno de ilusión. No te atrasen, sino la... No, no. No te caes, feo. No te caes, feo. Vamos, Antón. Vamos, yo te compro un tarro de agua. ¿Sí o qué? Tenga un tarro de agua ahí, haga el favor. ¿Tiene plata ahí? Ya, ya, tranquilízate. La gente... No entiendo su situación, mujer. No la entiende, porque no es para la vivir, papá. No entiende, porque no es para la vivir, papá. En realidad. No lo digamos mentira. No es tener razón. Ya va para entender a otro. Quiere que vivir lo que vivió. Mira, lo que yo no entiendo es por qué voy a coger un niño, una viejita. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a poder barrer con la base? ¿Por qué no vas a poder ganarme la voluntad de la gente? ¿Por qué? Vamos a sentarnos allí, señor. Bueno, mi amor, vos sos una mujer muy inteligente. ¿Inteligente? ¿Tienes que estoy aquí? ¿Tienes que estoy aquí? Pero has sobrevivido en la calle, ¿cierto? Epa. Sabio en tus decisiones, aunque has cometido errores. Epa. ¿Cómo haces sobrevivido, mi madre? Tienes quien te vea como la luz que sos. Epa. No somos ni él, Arturo, ni yo. Sino el Dios que te creó, el que te ha sostenido vivo aquí. Epa. La persona que pesa tu corazón día a día y te hace a fuerza levantarte. Epa. Ese es Dios, ese es Jesucristo, el único camino. Aunque vos reconoces su existencia, mi amor, hay que creer en él. Hay que tenerlo en tu corazón. ¿Este? Lo que yo necesito es eso. Lo que Dios necesita es eso. Que tú creas en él. Creas en él. ¿Por qué la gente traiciona, mi amor? ¿Por qué le muerde la mano el que la dejó ver? ¿Cómo? ¿Cómo? Terminaron igual los mexicanos. No, yo no sé cómo le ríe para los mayores. ¿Ya está más tranquilo? ¿Sí? Ah, bueno, ¿oíste? Eso es lo que quieres, te desahogaste ya. Tranquila. O sea, si aquí tienes un parcero. ¿Oíste? Ya. Papá, yo quiero trabajar. Yo quiero un padre conseguir un paquetito. Ya, ya, traece, mi amor. Cosas mejores vienen. ¿Sí o yo? Yo quiero trabajar. ¿Por qué no me la vas a dar? ¿Por qué? Porque todo se va a arreglar. Todo el mundo. Esto y yo también lo voy a hacer. ¿Pillas? Si vos crees que es la decisión más sabia, consultalo con Dios y lo haces. Mira, tú. Te vas a aportar a juicio, te vas a buscar problemas. ¿Veis? Oscar, podemos. Juiciosa, tranquila. ¿Veis? Ya profundo.